¿Cómo se remonta a ese marcador que estaba ganando la Universidad de San Carlos de Guatemala? Pues para toda la audiencia, los medios de comunicación que están acá presentes en esta conferencia de prensa de Servicio de Visores Unidos. Bueno, primero y principal, el resumen del partido es que estos equipos que vienen a defenderse así con 7, 8, 9, 10 hombres en el campo de ellos, tienen que terminar perdiendo así. Es un castigo para ellos, porque tienen un buen equipo. Si ellos salen a jugar, a lo mejor hoy nos ganaron. Pero como salieron a jugar al error nuestro, entonces es merecido que pierden. Y que pierdan así sobre la hora, sin pena ni gloria, no se llevan nada de acá. Porque son equipos que tardaron 25 minutos en pasar en medio de la cancha porque tenían 11 jugadores en el campo de ellos. Entonces a nosotros nos hacía complicado, empezó a agarrarnos la desesperación, empezamos a cometer errores, y ellos aprovechaban los errores, pero estos equipos no les dejan nada, ni al público que viene, ni al fútbol de Guatemala. Bueno, profesor Horacio Cordero, lo más importante es que el equipo superchivo se mantiene en la primera posición. No, por supuesto. Nosotros lo hicimos todos. Atacamos por el medio, atacamos por los costados. Tuvo el arquero dos o tres tapadas, perdimos los goles, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Desgraciadamente cometimos errores en defensa y eso nos costó estar pendiendo un hilo siempre. Pero el equipo, lo he dicho, tiene agallas, tiene lo que se necesita para jugar, nunca pierde el orden. Siempre intenta, siempre ataca. Entonces nosotros siempre atacamos. Con poco, con mucho, con ideas, sin ideas, pero siempre atacamos. Y bueno, y eso al final en el fútbol se premia, ¿no? Profesor, ¿los errores complican el partido? Sí, porque fíjate el error grave del penal. No había necesidad en el penal. Entonces esto te complica y te da vuelta todo el partido porque a los 25 minutos de segundo tiempo se te ponen 2 a 1. Con un árbitro que no había cobrado mal, pero que había permitido que hicieran tiempo, demoraban, venían acá, no apuraba el partido. Después cuando tuvo que dar tiempo, dio tiempo, dio tiempo. Y le dio tiempo al que había hecho tiempo todo el partido. Tenía que haber terminado el partido a los 46 minutos para penar al equipo que había detenido el juego durante todo el partido. Pero bueno, las cosas son así. ¿Se reclamaban fuera de lugar en ese tercer gol? Mira, no, no lo vi. Yo estoy de donde fue el gol, yo estoy del otro lado. Yo no sé si fue fuera de juego, no fue fuera de juego. Lo tendré que ver y después te podré comentar. Por ahora no te puedo decir nada. ¿Pues a la oportunidad a Nacho? Nacho, ¿cómo estás en la nueva posición, Nacho? Ah, bueno. Estoy bien. Creo que tratando de hacer bien las cosas, tratando de hacer lo mejor posible como siempre. Creo que hay veces que salen las cosas, hay veces que no salen, pero creo que la entrega siempre tiene que estar ahí. Sí, yo creo que también feliz el día de hoy con los tres puntos que se consiguieron. Creo que el equipo sigue en primer lugar y ahora sigue luchando para seguir ahí. Nacho, gracias por aceptar la invitación de estar por acá. Se vio un poquito complicado el ya ir perdiendo, pero ¿cómo ve usted ya dentro del juego con sus compañeros? No, bueno. El primer equipo tuvo demasiada tranquilidad, supo manejar bien el juego, no se desesperó en ningún momento. Creo que, como el profe lo dijo, tratamos de atacar por las bandas, por el centro. Entonces creo que eso es importante, que el equipo tenga orden, que no se desespere, para poder dar vuelta al marcador como si se le quedó. Nacho, una semana prácticamente redonda para el equipo, nueve puntos de resultados, ¿cuál es el suma para el equipo? Sí, así es. Creo que nueve en nueve es importante, es lo que buscamos. Creo que cuando salimos siempre salimos con la mentalidad de obtener los tres puntos, de obtener la victoria. Y últimamente se nos han dado los resultados, gracias a Dios estamos ahí en primer lugar. Creo que ahorita a San Marcos tenemos que ir con la misma mentalidad, de ir a conseguir los tres puntos para suceder ahí. Profe, aprovechando, ¿quién es el otro rival que ese San Marcos piensa plantear, si le ha sacado un partido bastante difícil, ya que el rival tiene el turno, que es Comunicaciones, va a frente a él? Yo no cambio mi forma de pensar, yo pienso siempre en atacar, a mí me gusta atacar, prefiero ganar 3 a 2 que no ganar 1 a 0. Prefiero brindar el espectáculo a la gente, aunque suframos, porque estábamos sufriendo todos nosotros, la gente, los jugadores. Pero es mi forma de pensar, no lo voy a cambiar jamás, yo no me voy a defender, me voy a defender cuando lo necesite, pero mientras pueda atacar, voy a atacar, y vamos a ir a San Marcos a atacar también. Profe, una pregunta, dice el profesor Horacio, que este equipo se convierte en especialistas en el partido más favorito, pero sobre todo ganando 3 encuentros positivos en la misma manera. ¿A qué te voy a decir? Primero por la hombría que tienen los jugadores, tienen muchas agallas, el equipo nunca pierde el orden, aún perdiendo, nosotros hoy intentamos ir por afuera, intentamos ir por el medio, intentamos de todas las maneras, sabíamos, David Lastero había sacado un cabezazo de galo bárbaro, el jugador se le había ido a una pelota al lado del palo, y el equipo intentaba, intentaba, y bueno, tanto vas a tanto vas, como te digo, tanto es la mentalidad de atacar del equipo que al final consigue los resultados, al final el juego te premia, nunca premia el juego a aquel que se viene a meter atrás, que tarda 25 minutos en pasar la media cancha como la hubo hoy. Fueron 25 minutos del primer tiempo que no cursaron en el medio del campo, entonces el fútbol te castiga, y le da, y después dicen, no, tienen suerte, revierte los resultados, no, el fútbol te da beneficios, si vos atacás, atacás de atacás, seguramente igual le vas a hacer. Profe, ¿a usted cómo? ¿A muy o no? ¿Se ve que camina mucho, se ve que no se mete al pueblo? ¿Usted lo ve cuando está jugando o él no está jugando? Ya lo probamos en todos lados, lo probamos por un lado, lo probamos por el otro, pero él está enojado con él mismo, yo hablé con él personalmente, intento levantarlo, como levantamos a Fernando, como levantamos a Lester Ruiz, como a Chacay, como a todos los muchachos que no estaban jugando y ahora están jugando. Lo de él es más complicado, porque a Moyo se lo trajo como la figura del equipo, la gente piensa que es el más caro, que con más cobra, entonces piensa que tiene que ganar el partido el solo y él lo piensa también. Entonces él se está cargando una mochila que no es del solo, es de los 22 o todo, como ponemos el cuerpo técnico y todo. Entonces está enojado consigo mismo, uno está disfrutando del juego y cuando uno no disfruta del juego, no le salen las cosas bien. Profe, siempre se viene atrás el equipo de Chela, como era Camposeco, sucedió el pasado día domingo, ahí en Peñaló la Mesía y hoy nuevamente se viene atrás el equipo de Chela, profe. ¿Por qué nunca? Porque yo planifico en la semana y esto lo puedo consultar a los jugadores para atacar. Entonces si nosotros vamos perdiendo, no tenemos que inventar nada, seguimos con el mismo rollo, porque es lo que entrenamos durante toda la semana. A mí no me interesa preparar al equipo toda la semana para que no nos hagan goles y después te hacen uno y cómo haces, entrenaste toda la semana para que no te hagan goles. Entonces lo entreno para atacar. Si me hacen un gol, sigo haciendo lo mismo, porque sigo atacando, que es la mentalidad que tenemos. Si eso nos ha dado resultado, ¿y por qué lo vamos a cambiar? Muchas gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.